El servicio que la Marina brinda a nuestra patria es un bien invaluable que la población recibe siempre agradecida. Día a día la Marina trabaja incansablemente por la seguridad de esta población, cumpliendo patrióticamente con el mandato que le instruye nuestra propia constitución. La Marina de México es garante de la integridad de nuestro territorio y son, sin duda, una fuerza protectora en momentos de amenaza. Las tareas de nuestros marinos representan los más altos valores, como el heroísmo, la lealtad y la vocación de servicio al pueblo de México. El día de hoy, primero de junio, celebramos el Día de la Marina. Y cabe reflexionar en que la historia de México tiene muchas etapas, todas ellas llenas de heroísmo y valentía de hombres, de mujeres. Pero también tiene momentos que nuestra identidad nacional es cimentada por valores cívicos de profundidad nacional. El artículo 32 de nuestra constitución, aprobada en Querétaro en 1917, establecía que los mexicanos serán preferidos a los extranjeros en igualdad de circunstancias para toda clase de empleos, cargos o comisiones del gobierno, en que no sea indispensable la calidad de ciudadano. Nuestra constitución establecía también que para pertenecer a la Marina Nacional de Guerra y desempeñar cualquier cargo o comisión en ella, se requiere ser mexicano por nacimiento. Sin embargo, antes de que entrara en vigor la constitución de 1917, los capitanes, jefes de máquinas y oficiales de los barcos mexicanos eran todos extranjeros. Fue entonces que en cumplimiento del artículo 32 de la constitución política de los Estados Unidos mexicanos, promulgada el 5 de febrero de ese mismo año, gracias al esfuerzo y logro del diputado veracruzano general Cándido Aguilar, apoyado en el capitán Adrián Tiburcio y el jefe de máquinas Herácleo Ramírez, así como a la lucha de la Liga de Oficiales Navales, zarpó del puerto de Veracruz por primera vez el buque Tabasco, con el total de su tripulación compuesta exclusivamente por mexicanos de nacimiento. El acuerdo publicado el 11 de abril de 1942, firmado por el entonces presidente de la República, general Manuel Ávila Camacho, declara Día de la Marina Nacional el 1 de junio de cada año, a fin de mantener presente en la población mexicana el gesto de identidad y nacionalismo que movió a un grupo de marinos a honrar el cargo en la Marina de México, la Marina para los Mexicanos. De esta manera, la primera ocasión en que se celebra el Día de la Marina es el 1 de junio de 1942. Los marinos mexicanos trabajan arduamente resguardando la seguridad de nuestro mar territorial en 11 mil kilómetros de litoral y alrededor de 3.150.000 kilómetros cuadrados de mar patrimonial. Al día de hoy, la Marina de México despliega en el territorio de México tareas de seguridad, persiguiendo al crimen organizado y preservando la seguridad de la población. El trabajo y dedicación de la Marina de México hacen de nuestras aguas nacionales una vía de comunicación segura entre nuestros puertos a y hacia el resto del mundo. Este es un esfuerzo que jamás será lo suficientemente reconocido y del de que todos hoy debemos sentirnos orgullosos, pues nuestros marinos, en el cumplimiento del deber, exponen su vida desinteresadamente anteponiendo siempre el bienestar de la patria. La Marina es una institución constitucional para la perseveración de todas las libertades de nuestro régimen democrático, entre ellas la seguridad, la paz, fundamentalmente. El Estado de Guerrero, el gobierno de Guerrero, el gobernador de Guerrero reconoce la labor de la Marina de México y de su comandante supremo, el presidente Enrique Peña Nieto, por alcanzar un cambio en un marco de derechos y libertades. Nada podrá lograrse sin la ayuda, coraje y valentía de nuestra heroica Marina Nacional, quien presta y ha prestado a los guerrerenses servicios invaluables para la protección y seguridad de su patrimonio y de sus familias. El compromiso de la Marina Nacional es servir a México. Nuevamente, muchas felicidades en su día y saludos, señor almirante, jefe de la región naval, al señor secretario de la Marina, el almirante secretario soberano. Muchas gracias. Gracias. Gracias.